Hola a todos, ¿cómo están? Estamos terminando este fin de semana extra largo y estamos comenzando un nuevo mes porque llegó el primero de marzo y queremos saber cómo nos va a tratar este nuevo mes. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener tiempo estable en la mayor parte del país, con excepción del norte argentino y también del extremo sur. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, vamos a tener un día de verano, se podría decir, temperaturas todavía acordes a esta estación del año que estamos transitando, algunos grados menos si comparamos con días anteriores porque por acá ya pasó el frente frío en el día lunes y nos dejó mínimas que rondarán los 14, 15 grados en cuanto al oeste provincial. Las máximas llegarán a los 27, buena amplitud térmica. Por la mañana podemos necesitar algún busito, alguna campera para aquellos que somos friolentos, pero por la tarde volvemos a tener el calorcito presente con cielo parcialmente nublado. Si nos vamos hacia el este provincial, capital federal y alrededores, también 14 grados de mínima, 25 de máxima con cielo parcialmente nublado también, día estable en la mayor parte de la provincia, como decíamos anteriormente. Y para costa atlántica también cielo parcialmente nublado, 13 grados de mínima y la máxima que llegará a los 23. No creo que sea un día para meternos al mar, aquellos que tenemos un poquito más de frío, pero bueno, va a ser un día para disfrutar porque va a estar presente el sol y va a estar mucho más estable comparado con los días anteriores y el fin de semana donde tuvimos también presencia de algunas lluvias aisladas. Hay que tener en cuenta que para este día martes no se espera tener viento del sector este-nordeste que hace que tengamos estas temperaturas que todavía siguen siendo acordes al verano y recordemos que nos quedan poquitos días para disfrutarlo porque durante marzo, en el mes de marzo, finaliza esta linda estación y comienza el otoño. Así que aprovechemos estos días para poder disfrutar los últimos calorcitos. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengas un buen martes y hasta la próxima.